de la embajadora del país norteamericano en el país, pero el senador de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en su cuenta de Twitter que esta decisión del gobierno afectará la relación que tiene con su país, sobre todo con el programa de Alianza para la Prosperidad. En otro tema hablaremos sobre la reunión que sostuvieron este lunes los presidentes del Triángulo Norte para conocer los avances de la adhesión a El Salvador a la unión aduanera, y es que el 40% de las exportaciones de El Salvador tiene como destino Centroamérica. Estos dos países son nuestros mayores socios comerciales después de Estados Unidos. También analizaremos la decisión del jefe de Estado de vetar las reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, las cuales pretendían darle autonomía a la unidad de investigación financiera. El gobernante dijo que su decisión se basa en tres puntos. Se cuestionaba la independencia del fiscal general, se creaba una dualidad de funciones y se eliminaban funciones de origen constitucional al titular del Ministerio Público. Otro factor tomado en cuenta es que, según la Constitución, no se reconoce la existencia de entidades autónomas dentro de la Fiscalía. De estos y otros temas conversamos en la entrevista de hoy. Bien, ahí veíamos algunas pinceladas de lo que vamos a platicar esta mañana con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, y me gustaría comenzar con el anuncio de anoche en cadena nacional por el presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Por qué decide el gobierno en este momento, secretario, romper relaciones con Taiwán y establecerlos con China? Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad para hablar de estos temas. Este es un tema de actualidad, es un tema estratégico muy importante para la vida nacional y vale la pena reflexionar sobre esto. En primer lugar, hay que decir que el gobierno, y me refiero en este caso al presidente Salvador Sánchez Serén, estableció desde su campaña electoral y también en el plan quinquenal, la necesidad de fortalecer las relaciones internacionales con todos los países del mundo independientemente de su posición político-ideológica. Somos un gobierno abierto al mundo. Y desde la administración anterior hay que decir que el gobierno abrió relaciones que no estaban en la historia reciente de las relaciones internacionales de nuestro país. El gobierno de El Salvador estableció relaciones con Cuba en primer lugar en el arranque de la gestión anterior. Eso al final se amortiguó. Hay que recordar también que los Estados Unidos abrieron relaciones con Cuba posteriormente, y es un proceso que no ha tenido, diría yo, en este caso, dificultades como se prevían algunas. También el gobierno hizo relaciones con Vietnam, abrimos las relaciones con el gobierno y pueblo de Vietnam, que no habían históricamente relaciones. Aunque ya existían las relaciones diplomáticas con Rusia, por primera vez en este gobierno se establece una embajada en Rusia, ¿verdad? Ese es un rasgo, digamos, nuevo, es una relación nueva. Hay que recordar que también Rusia es una potencia en diferentes ramas de la economía, de la ciencia, en la política espacial, en el desarrollo espacial, en energía, etcétera. Entonces, esas son relaciones que se han estado fortaleciendo. Y ahora, digamos, también en el programa de gobierno está establecido la necesidad de fortalecer las relaciones económicas, políticas y comerciales con la República Popular de China. La República Popular de China es la, como se decía antes, es la segunda potencia económica del mundo hoy, es el primer país exportador, la economía, la primera economía exportadora del planeta en este momento. Y el comercio, la relación comercial entre El Salvador y China Popular se ha venido fortaleciendo en los últimos años. A principios de la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, El Salvador retiró la reserva que tenía de la participación de China Popular en la Organización Mundial de Comercio. Y a partir de ahí, de la retirada de esa reserva, también China desbloquea, levanta los aranceles que tenía una serie de productos salvadoreños. Entonces, nosotros a principios de esta gestión, teníamos, creo que en el año 2014, 6 millones de dólares de exportaciones. Este año, 2018, hemos llegado a 81 millones de dólares de exportaciones. La relación comercial, por supuesto que es desigual a la balanza comercial. China exporta hacia El Salvador 1.450 millones de dólares. O sea, la relación comercial entre China y El Salvador anda alrededor ya de los 1.600 millones de dólares. Es ya en este momento la segunda economía mundial en relación comercial con El Salvador después de los Estados Unidos. sin haber establecido relaciones diplomáticas. Entonces, este es un movimiento que va con los tiempos. Son movimientos ineludibles, inevitables. El país tenía que llegar a esta situación y se han llenado las condiciones para hacerlo. Creo que El Salvador se va a fortalecer desde el punto de vista económico. Esperamos nosotros que se multipliquen. La relación comercial se desarrolle de manera más acelerada. Tenemos confianza de que más productos salvadoreños en volúmenes mayores podrán ser exportados hacia la República Popular de China. China es un gran mercado, es la fábrica del mundo que demanda muchos productos también. Y eso, por supuesto, es una enorme oportunidad para nuestro país. El gobierno secretario toma esta decisión a cuatro años, cuatro meses de gestión. ¿Por qué ahora? Bueno, en realidad, mire, las cosas son así. En primer lugar, y quizás voy a voltear la página un poquito porque me quiero referir hoy en la introducción a algunos aspectos antes de responderle la pregunta. Mire, primero, quiero decir que nosotros nos sentimos agradecidos. Nos sentimos, digamos, nos hemos sentido amigos con el pueblo y con el gobierno de Taiwán. ¿Verdad? Hemos cultivado una relación de amistad importante, no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores. Nosotros no perdemos de vista eso, ¿verdad? Y hacemos ese reconocimiento y se les ha hecho ese reconocimiento. Porque previo al establecimiento del acuerdo de relaciones internacionales, de relaciones diplomáticas ayer entre los cancilleres en Beijing, se le ha notificado a la señora embajadora de Taiwán en El Salvador, se le notificó la decisión, ¿verdad? Y, por supuesto, a partir de ahí se abre un nuevo momento en esta relación. Quería decir eso. Luego, ¿por qué se toma esa decisión? Nosotros en primer lugar, decía al principio, siempre expresamos nuestra voluntad de abrir esa relación. El país se está perdiendo sin tener esa relación. ¿Pero por qué al final casi de esa gestión? Porque maduraron las condiciones. O sea, en realidad, las condiciones en esto, estos son procesos que maduran con el tiempo, ¿verdad? Y depende no solamente de la voluntad de una de las partes. Nosotros expresamos, si usted revisa el programa de gobierno del expresidente Funes, desde entonces estaba en el programa de gobierno la voluntad de establecer relaciones diplomáticas con China Popular. ¿Qué es lo que pasó? Que había un acuerdo entre Taiwán y China Popular de no afectarse entre ellos las relaciones internacionales. Porque el gobierno anterior de Taiwán, el gobierno que era presidido por el Comintán, el Comintán es el partido que ha gobernado casi toda la historia del siglo pasado, desde el nacimiento de Taiwán. Y este partido, que fue producto de una inmigración de China Popular hacia esta isla, siempre consideró que eran parte de Taiwán, que eran parte de China Popular. En cambio, ahora hay un gobierno distinto, independentista, que considera que no forma parte de China, y ya, digamos, se han endurecido las relaciones. Entonces, en ese marco es que aparecen nuevas condiciones para fortalecer esta relación. Y lo que ha estado pasando es que se han facilitado varias relaciones diplomáticas nuevas. Hemos visto cómo Panamá estableció relaciones diplomáticas con China Popular. Costa Rica estableció relaciones diplomáticas. Recientemente, en mayo de este año, República Dominicana estableció relaciones diplomáticas. Burjina Faso, allá en África, estableció relaciones. Y en el mundo, habían hasta el día de ayer, 177 países. Con nosotros somos 178 países que tienen relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Y con Taiwán, 18, hoy 17. Entonces, es claro, es obvio que el mundo, que la comunidad internacional tiene relaciones diplomáticas con China Popular, que forman parte de Naciones Unidas, China Popular forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los Estados Unidos abrieron relaciones con China Popular en 1979, ¿verdad? Y en el texto del discurso del expresidente Jimmy Carter, se puede leer que el compromiso de los Estados Unidos en 1979, o sea, hace 39 años, podríamos decir, el expresidente Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos, dice claramente que los Estados Unidos adoptan la relación con China Popular con la convicción de que hay una sola China, no hay dos Chinas, y que el gobierno que representa legítimamente en el mundo a los chinos es el gobierno de China Popular. Lo dice el gobierno de los Estados Unidos hace casi 40 años. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos poniendo en nuestro planteamiento exactamente las mismas palabras que puso el gobierno de los Estados Unidos cuando estableció relaciones diplomáticas con el gobierno en esos tiempos de Deng Xiaoping. Los medios recogen este día, secretario, información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, donde denuncia que el gobierno de El Salvador habría exigido a Taiwán que financiase el proyecto de puerto de la Unión y también las elecciones presidenciales de febrero de 2019. ¿Qué hay de cierto en esto? Fíjese que es un poco decepcionante, yo sé que hay una especie de frustración en ellos, pero es un poco, digamos, decepcionante que se actúe con tanta bajeza. Realmente es impresionante porque es totalmente falso que el gobierno de El Salvador haya pedido dinero para mantener las relaciones diplomáticas. Eso realmente dice mucho de la altura de un presidente o de un gobierno en este caso. Lo que pasó en estos meses anteriores y años anteriores, porque nosotros, recuerdo yo, hace aproximadamente dos años, le planteamos al gobierno de Taiwán, le solicitamos que comprara letras del tesoro al Ministerio de Hacienda, porque estábamos en el momento del estrés fiscal, teníamos dificultades con la Banca Nacional que no quería comprar letras del tesoro y les pedimos. Y nos dijeron que no podían, ¿verdad?, que solamente podían si existía una garantía soberana, una garantía de otro banco, el BESI en particular. Entonces, no pudieron hacerlo. Nosotros al final resolvimos de otras maneras las dificultades fiscales, pero eso sí se les solicitó. Luego, ya en esta coyuntura de estos últimos meses, conociendo la tensión que hay entre China Popular y Taiwán, ellos percibieron que se había intensificado la comunicación entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de China Popular. Claro, lo percibieron. Era notable, digamos, el intercambio. Las cosas no son secretas. La cumbre de la CELAC fue en China Popular, presidida por el gobierno de El Salvador. O sea, nosotros estábamos presidiendo la CELAC, ¿verdad? Y esa reunión fue en China Popular, la última. Y claro, veían que eso significaba una intensificación de la comunicación y de la relación. Vino el canciller, vino el canciller de Taiwán, creo que hace como un mes, ¿verdad? Y él vino con el ofrecimiento de comprar bonos, bonos para cubrir el déficit fiscal del próximo año, del año 2019. Eso es cierto. Y efectivamente nosotros consideramos que era importante, ¿verdad? La posibilidad de que haya países o inversionistas que puedan comprar bonos, invertir en bonos para cubrir el déficit presupuestario del próximo año. Pero de eso a ponerlo como condición es totalmente falso. Es totalmente falso. Además, nunca se dijo, nunca se dijo de que se estaba trabajando en abrir relaciones y romper relaciones con ellas. Nunca. Nunca se dijo. Se dijo hasta el momento en que había una conclusión. Entonces, ese es el capítulo que yo puedo contar. Vinieron a hacer un ofrecimiento, ¿verdad? Ellos. De eso, a decir de que se solicitó financiamiento para la campaña electoral, financiamiento de Taiwán en la campaña electoral de un partido en El Salvador, yo la única que conozco fueron los 10 millones que Francisco Flores le dio a Arena de la cooperación de Taiwán, que partimos nosotros, que era una cooperación al pueblo salvadoreño. Era una cooperación que venía para financiar el terremoto, no para el partido de Arena. Y dicho sea de paso, eso se ha quedado un poco en el olvido, ¿no? Ahora en los procesos judiciales que están en nuestro país. Pero sí son 10 millones de dólares que entraron del gobierno de El Salvador, de la cooperación de Taiwán, para financiar, para ayudar en el terremoto que fueron a parar a las arcas del partido de Arena. Y de eso, ahorita, se le ha echado chelito a eso. Pero eso es otro capítulo. Entonces, yo quería descartar eso, ¿verdad? Nunca, a todos los países del mundo, o a todos los países con los que se ha podido hablar, que tienen posibilidades económicas, sí se les ha planteado la disposición que inviertan en el puerto de la Unión. Han venido delegaciones de Taiwán a ver el puerto de la Unión para explorar la posibilidad de invertir. Y esa es una licitación que está en marcha, que tiene ya un cronograma, ¿verdad? Donde ya están, digamos, establecida la ruta, digamos, se están construyendo las condiciones. Pero eso es un proceso abierto, transparente, que puede participar cualquier inversionista que tenga interés en el desarrollo del puerto de la Unión. Mucha gente se puede preguntar, secretario, ¿qué gana El Salvador con este acuerdo comercial y qué gana China también? Mire, en realidad estamos hablando de, estamos hablando, nosotros tenemos que hacernos cargo de qué significa China en el mundo. En realidad, El Salvador necesita socios grandes en el mundo. El Salvador no puede estar a espaldas de la realidad internacional. China ha significado, ha marcado en estos últimos 25 años el equilibrio estratégico de la economía mundial. Es, digamos, es un gigante en términos económicos, comerciales, en términos productivos, ¿verdad? Hay una revolución científico-técnica sin precedentes. En 30 años salieron del subdesarrollo y hoy son una potencia. Han logrado, como otros países de Asia, pasar del subdesarrollo al desarrollo en una sola generación. ¿Verdad? Cuando ya hicieron la reforma económica, lograron hacer ese gran viraje. Y eso es impresionante, tenemos que aprender mucho de eso. Si El Salvador, si los, con solo que China levante los aranceles al café de nuestro país, nosotros tenemos un enorme potencial de exportación de café, compitiendo en mejores competiciones que cualquiera otro de los cafés que llegan a China. Entonces, son 1.500 millones de habitantes. Imagínense que un 10% de esas personas toparan café. Ya ellos están dejando, siempre toman té, pues, pero toman más café, los jóvenes más que todo. De tal manera que hay un mercado enorme. Más bien nos hacen falta productos que vender. Pero también China tiene aquí la posibilidad de invertir. El Salvador tiene tratados de libre comercio con 41 países. Esas inversiones pueden hacerse acá, masificar el empleo, masificar el crecimiento, el desarrollo, y generar exportaciones desde aquí a esos mercados. Todo eso tiene que explorarse. Yo sintetizo esto, que es una enorme oportunidad para el país desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la cooperación también, y desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista científico-técnico. Ahí hay un enorme potencial de cooperación. Nosotros descartamos categóricamente cualquier cooperación de carácter militar. No estamos en esa lógica. Quienes mencionan que lo que está por detrás en estos intereses es una lógica militar. Nosotros no tenemos absolutamente ningún interés en establecer relaciones militares, sino que nuestro interés, el desarrollo de la economía, la atracción de inversiones, es fundamentalmente un interés de apostarle al crecimiento de nuestro país con una relación con una de las economías más pujantes del planeta. Están creciendo a lo largo de casi 15 años en un promedio del 10%. Este año ha bajado, estamos al 6.7% del crecimiento de la economía china, pero a lo largo de muchos años ha estado creciendo alrededor del 10%. O sea, es un crecimiento acelerado y creo que vale la pena que el país vea hacia ese país también que tiene una enorme potencialidad y que nos puede dar a nosotros una gran oportunidad. Secretario, por lo que hemos venido escuchando, de acuerdo a las declaraciones que ha dado la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, y tomando en cuenta que Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro país, ¿perven ustedes alguna afectación en las relaciones con Estados Unidos, sobre todo en programas como Fomilenio 2, por ejemplo, o la Alianza para la Prosperidad? Mire, nosotros vamos a seguir trabajando en fortalecer las relaciones, no solo diplomáticas, sino las relaciones en todos los sentidos de la palabra, con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos. Esto no representa absolutamente ninguna amenaza para los Estados Unidos. Nosotros no tenemos frontera con Estados Unidos. Quien tiene frontera con Estados Unidos es Canadá y México. Y abrieron esos dos países relaciones diplomáticas con China hace más de 40 años. Y no significó ningún resultado negativo para los Estados Unidos. Ellos sí tienen fronteras con Estados Unidos, nosotros no. Y ellos hicieron esa relación diplomática muchos años antes, ¿verdad? De tal manera de que no generó ninguna dificultad. También el gobierno de los Estados Unidos tiene relación diplomática con China Popular. O sea, ellos reconocen a China Popular como el gobierno legítimo que representa a toda China. Hay una sola China. Y los chinos forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos los han reconocido. De tal manera de que nosotros tengamos relaciones con ellos, no es absolutamente ninguna amenaza. Por supuesto de que ese tipo de discursos todavía tienen ciertas influencias de la Guerra Fría. Es un fenómeno que hay que dejarlo atrás. Y repito, nosotros aspiramos a seguir fortaleciendo nuestras relaciones con los Estados Unidos. Esperamos que esto no afecte absolutamente nada. Bien, tengo que hacer un corte, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. No nos cambien. Mi nombre es Damaris Abigail Cerón de López. Soy directora del Centro Escolar Doctor Manuel Enrique Araujo en el municipio de Tenancingo, departamento de Cuscatlán. Y quiero expresar mi profundo agradecimiento al señor presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, por todo el apoyo que nos ha brindado como institución educativa. Esto viene a fortalecer el compromiso que como docente yo tengo hacia mi país, hacia estos niños y hacia toda la sociedad. Muchas gracias. Cuando yo fui a parir a mi hijo, en el hospital viejo, yo me acuerdo que en el cuarto que me tocó no tenía ventanas. Pasó una tormenta y todas las hojas de los palos fueron a dar a mi cama y agua. Y yo dije, guau, me voy a enfermar. Tengo un nieto que se va a estar cuatro días al hospital porque él es asmático, vean. Con el hospital nuevo yo estoy muy encantada porque está más cerca de la gente más pobre que vive en los cantones, más accesible. Nunca los han cobrado consulta, los atienden bien rápido y los despachan la medicina. En los últimos años construimos más unidades de salud que en toda la historia de El Salvador. Pasamos de 421 a 818 para atender gratuitamente a todo El Salvador. Tu salud ante todo. Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro. Obras que se ven. El presidente Salvador Sánchez Serén entregó al país la moderna y monumental obra vial El Paso del Jaguar, que mejorará la fluidez y rapidez en el tránsito vehicular y garantizará la seguridad de los peatones que circulen por la zona. Con obras como El Paso del Jaguar, el gobierno está dando importantes pasos para mejorar la conectividad en el área metropolitana de San Salvador. Los más de 80.000 vehículos diarios que transitan por esta importante carretera que conecta al sur del país con San Salvador cuentan ahora con seis carriles, tres de entrada y tres de salida a la ciudad, libres de semáforos y con conexión entre el norte y el sur a través de una rotonda. La imponente edificación es la puerta de entrada y salida a San Salvador y forma parte de la política integrada de movilidad y logística que impulsa el gobierno. Me da mucho gusto entregar al pueblo salvadoreño esta nueva obra moderna y funcional y segura para una mejor conectividad que se traduce en desarrollo económico y mejor calidad de vida para la población. La inversión asciende a 21 millones de dólares. Su ejecución tomó 13 meses de intenso trabajo, siendo al mismo tiempo una fuente de empleos. Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana. Son las 7 de la mañana con 46 minutos y estamos hablando sobre el anuncio que hizo el día de ayer el presidente Salvador Sánchez Serén de finalizar relaciones con Taiwán y establecer relaciones con China popular. Y aquí en un tema vinculado, secretario, le pregunto el proyecto de zona económica especial que presentó el gobierno hace algunos días, que por supuesto generó reacciones y que se planea implementar en la zona oriental del país, específicamente en 26 municipios. ¿Cómo avanza y qué papel tiene ahora China en todo esto? Bueno, primero quiero decir que nosotros en el establecimiento de esta relación diplomática no hemos ventilado absolutamente ningún proyecto. No hay un proyecto económico a cambio de relaciones diplomáticas, un proyecto específico. Lo único que se ha hablado es que todos los proyectos de cooperación, en el 100%, los proyectos de cooperación que ha tenido Taiwán en El Salvador serán reemplazados y fortalecidos por el gobierno de China popular. Por ejemplo, el programa de becas, por ejemplo. Todos los estudiantes, y eso es lo que ha pasado recientemente en República Dominicana, por ejemplo, todos los becarios que habían en Taiwán de República Dominicana ya están en las mejores universidades de China popular. Nosotros iniciamos a partir de esto, esta semana, la instalación de las mesas de trabajo para ver los rubros específicos en los que se van a fortalecer las relaciones, repito, en materia de cooperación. Nosotros le apostamos a la cooperación científico-técnica, en materia educativa, por supuesto, en materia comercial y en materia de inversión. Serían como los tres grandes rubros. El proyecto de la zona económica especial es un proyecto que no tiene ninguna vinculación directa con la relación diplomática con China popular. Otra cosa es que puedan inversionistas de China participar en esta inversión. Y hemos escuchado sobre esos temores, temores que a nuestro juicio no tienen fundamento. Porque esta es una relación totalmente transparente y también lo de la zona económica especial es transparente. porque hemos llevado una legislación a la Asamblea Legislativa, no es el gobierno el que aprueba la legislación, la aprueba la Asamblea. Y entiendo que no se ha discutido hace momento en la Asamblea. Y en la Asamblea, el gobierno y en la FMLN no tenemos la correlación de fuerza suficiente para imponer un proyecto, si es que hubiese voluntad de imponer un proyecto. De tal manera que no es así. La base de licitación, la ruta, todo eso va a ser público, eso va a ser transparente, de tal manera que ahí podrá participar cualquier país, cualquier empresa, cualquier inversionista de cualquier parte del mundo. Y por supuesto que nosotros aspiramos que sean inversionistas de primer nivel, que tengan capacidad de operar proyectos de esa magnitud, ¿verdad? Y ahora nosotros no podemos excluir a nadie. Si hay una inversión de China Popular que tiene interés, llena los requisitos y gana una licitación, bueno, bienvenido sea para nosotros. Nosotros lo que queremos es desarrollar la zona, la zona portuaria y extraportuaria, porque fíjense, esa es una zona, ese es un puerto que fue construido en los gobiernos de arena. Un puerto mal ubicado, en primer lugar, en la zona, una de las zonas de mayor asolvamiento, donde no hay producción económica. Cuando se hace un puerto, ¿cuál es la, digamos, la finalidad de un puerto? Mover, carga. Y si usted no tiene producción, ¿qué carga va a mover? ¿Y cuánto es el costo de traer la carga de la unión a San Salvador? Comparado con el costo que cuesta, que tiene mover la carga de Acajutla a San Salvador, sale más caro traer de la unión para San Salvador, de tal manera que usted necesita desarrollar la zona. Y bueno, han estado cuestionando por qué no se concesiona. Y ahora que aparece una ventana de oportunidad, entonces dicen, no, porque son los chinos. Bueno, y entonces, ¿qué quieren? Hay que desarrollar la zona. Es una de las zonas más pobres de nuestro país, donde no hay empleo, donde no hay industria, donde no hay inversión. Y entonces, como dice el pueblo, no hacen ni dejan hacer. Hoy se oponen a que hay una inversión. Nosotros no le estamos destinando, no le estamos poniendo nombre y apellido a esa inversión. Va a haber una licitación pública. Y ojalá que participen todas las empresas de cualquier parte del mundo, de cualquier país, y que gane el mejor. De eso se trata. ¿Será que estas reacciones, opiniones, son reflejo de esta preocupación que ha expresado Estados Unidos, quizás por esta crisis que tiene, o por esa tensión que tienen las relaciones con China, por ejemplo, la guerra de aranceles, que lo está llevando a nivel interno en nuestro país? En realidad, efectivamente, hay una guerra económica en el mundo, y Estados Unidos tiene una gran tensión, no solamente con China, con la Unión Europea, con México, desde el punto de vista comercial, ha elevado los aranceles. China le ha dado respuesta, la Unión Europea también le ha dado respuesta. O sea, es una guerra económica que está rompiendo el esquema económico que estaba en los años anteriores. Ha surgido una corriente proteccionista de la economía, en este caso de los Estados Unidos, y tiene como respuesta un proteccionismo de los otros países. Entonces, frente a esa situación estamos. Pero nosotros no tenemos vela en ese entierro, es una guerra de gigantes. Nosotros simplemente lo que necesitamos es aprovechar las oportunidades que el mundo da. No podemos estar a las espaldas del mundo. Y en ese sentido, por supuesto, el establecimiento de la relación diplomática, económica, con una de las grandes potencias, con una de las economías más grandes del mundo, es muy importante. A nivel de ejemplo, y comparándonos con países de la región, por ejemplo, Costa Rica, luego de establecer relaciones diplomáticas con China, ¿han visto ustedes algún impacto positivo en la economía de este país? Yo no tengo un registro así detallado de cómo se han beneficiado, sinceramente. ¿Verdad? No lo tengo. Sé que hay mayores inversiones en Panamá, pero Panamá también tiene su singularidad. Y lo que sí yo tengo como registro es que en El Salvador, en el 2014, las exportaciones nuestras eran de 6 millones. Y ahora, con un gesto de levantar una reserva en un organismo económico, como lo hizo el gobierno de El Salvador, de 6 millones hemos pasado a 81 millones. Seguramente podemos crecer en una exportación de azúcar, en una exportación de café, y otro tipo de productos. Y por supuesto que para mí lo más importante sería que pueda desatarse un volumen de inversión importante de las empresas chinas en nuestro país, porque eso va a generar un potencial, un crecimiento acelerado de nuestra economía. Bien, quiero terminar con otro tema, secretario, porque es importante conocer los resultados de la reunión que sostuvo el presidente Salvador Sánchez Serén en Honduras con los mandatarios del Triángulo Norte sobre la unión aduanera y el avance de este proyecto. ¿Qué tanto avanza y qué puede destacar usted de este encuentro que se realizó? Bueno, en primer lugar hay que decir que este es un proceso que ha avanzado y ha sido también apoyado en el marco de la Alianza de la Prosperidad del Triángulo Norte. Efectivamente, Honduras y Guatemala empezaron antes. Ellos dieron unos pasos anteriores a nosotros. Por eso es que lo que habíamos firmado es un proyecto, una resolución de adhesión del Salvador a ese proceso. Ya nosotros hemos logrado acuerdo en el 70% de lo que Honduras y Guatemala habían alcanzado para el tránsito rápido, fácil, de nuestras mercancías en la región. O sea, eso va a dinamizar el comercio. Los tiempos de espera se reducen drásticamente. Prácticamente habrá paso libre en una gran cantidad de productos entre los tres países. Hay una cantidad de productos ahí también que está siendo estudiada que sí se necesita determinadas seguridades vinculadas a aspectos fitosanitarios y de seguridad que sí se necesita, digamos, tener controles para evitar enfermedades, etc. Pero en su gran mayoría, digamos, los productos van a tener un tránsito rápido, ¿verdad? Y hemos estado haciendo inversiones que coadyuvan en esta dinámica. El Salvador tiene el proyecto de la construcción del puente de la herradura, de la hachadura, perdón. El puente de Engiatú se está terminando. En los próximos días el presidente va a inaugurar ese puente. Hay una inversión también en el amatillo, ¿verdad? Con Fomilenio que está en marcha. ¿Verdad? O sea, hay inversiones que están en correspondencia con esto. ¿Tienen una fecha fija para comenzar ya en esta adhesión? ¿Y qué falta, digamos, qué avances hay en los próximos meses? Sinceramente no tengo el calendario, no tengo el calendario, pero creo que para eso podemos hablar más detalladamente con la ministra de Economía porque ella tiene el calendario mucho más claro. Y hay que recordar que la reunión es reciente, fue el día de ayer, y yo espero que se pueda detallar más ampliamente, pero los procesos se han acelerado. Creo que es un paso estratégico. En realidad, a lo largo de décadas se viene hablando de avanzar en la integración regional y no habíamos visto un paso como estos. La unión aduanera es sin duda uno de los proyectos más avanzados que acelera la integración regional. Y nosotros esperamos y exhortamos a los otros países, a Nicaragua, a Costa Rica, a Panamá, que se integren a este proceso de avanzada de los tres países del Triángulo Norte. Bien, vamos a terminar con algunos comentarios y preguntas rápidamente ya para cerrar de nuestros seguidores en redes sociales. Manuel de Jesús Esco dice, a todas luces es mejor abrir relaciones con China continental, Taiwán, que arregle sus asuntos y si es posible tener relaciones con los dos. Esto es importante, a ver si se puede hacer esa dualidad. Vamos con otro más, con otro comentario. Wilder dice, la inversión de China popular es excelente para la economía y el desarrollo para los salvadoreños es una decisión que beneficiará sin duda la situación económica de este país, secretario. Bueno, en realidad relaciones diplomáticas solo se puede tener con uno, ¿verdad? Eso no es posible en términos diplomáticos, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista cultural, nosotros haremos esfuerzos importantes por mantener la relación comercial que se ha tenido con Taiwán. O sea, eso no quiere decir que vamos a romper los vínculos de negocios que hay entre empresarios salvadoreños y entre empresarios de Taiwán. Otra cosa es la relación diplomática porque el país ha reconocido que existe una sola China y el gobierno que representa a toda China es el gobierno de China popular. Perfecto, secretario. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Con esto finalizamos ahora esta mañana a las 7 en punto. Fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!